¡Hey bros! ¡Hey sis! Tenía un montón de ganas de hablar con vosotros. Por eso debo recomendarte primero la web de Neva.com con enlace en la descripción de este mismo vídeo, por el cual deberías saber que puedes vender videojuegos o accesorios de una forma muy rápida y cómoda, además de conseguir 5 euros de regalo para tu próxima compra. Y por lo pronto tampoco tendrías gastos de envío haciéndolo todo a través de la web. Ok, como sabéis en los videojuegos y como ha ocurrido en muchísimas películas, algunas de ellas incluso siendo buenas o malas, pueden haber sido ensuciadas cuando su apartado sonoro, o mejor dicho la interpretación de sus actores de doblaje, no han sido tan certeros como se pensó. Así que vamos a hacer un repaso de los peores doblajes o incluso más surrealistas dentro del mundo de los videojuegos, pero es ahora cuando te toca repetir junto a mí el... ¡Jugadores! Bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes, y bien amigo, ¿nos ponemos a trabajar o qué diablos vamos a hacer? Bueno, pues a seguir trabajando. Genial, así me gusta, este es el espíritu español. ¡Yeah! Que ellos tampoco se rían porque les han pillado en más de una ocasión haciendo exactamente lo mismo. Vale, pues como sabéis, dentro de los videojuegos ha sucedido de todo. Aunque hay que reconocer que en los últimos años el nivel ha sido muy alto y exigente, tanto así como ha sucedido en cualquier producción audiovisual de alto presupuesto. Por eso nos hemos dado cuenta que en muchas de estas peculiaridades han sucedido hace bastantes años, porque quizás se trataba de la novedad del momento y que no dejaron de ser horripilantes. Aún así, me voy a centrar únicamente al doblaje en español o en castellano, aunque eso no quiere decir que en otros países haya sucedido exactamente lo mismo como que también las voces originales tuviesen este tipo de cagadas muy similares porque ha ocurrido también en la misma medida. De hecho, hemos tenido un gallo cósmico con Dante en Jebel May Cry. O una de las risas más endemoniadas hasta la fecha en Final Fantasy X. Pero por supuesto, mi favorita son los gargajos del señor Goldman de House of the Dead. Bien, para empezar, por ejemplo, en el videojuego de Battlefield 4, que no era poca cosa, se contó con el trabajo de Imanol Arias, un actor que le puso la voz a un alto cargo dentro de algún escuadrón y que ya de por sí sonaba muy gracioso el propio Spot, o mejor dicho, el anuncio del mismo que ya dejaba perlas como no hagáis disparos. Y bueno, pues en definitiva, frases que sonaban muy leídas. Tenemos que salir. Vuestra misión es sacarlos de las torres sanos y salvos. Al menos que sea necesario, no hagáis disparos. ¿Me habéis oído? No hagáis disparos. Un agente secreto coordinará la operación. De hecho, también contó con otro anuncio que aparecía el mismo caracterizado y que a algunos seguro que se le escapó alguna carcajada o esperaría alguna referencia de merche. Pero vamos a ver, me cago en la leche. ¡Tú! ¡El FIFA 14 es allí! Pero ante esto no sería la última celebridad que nos hemos encontrado poniendo la voz a un personaje, porque por ejemplo tenemos el caso de Christian Galvez en Assassin's Creed Unity, que también nos dejó con un Napoleón de lo más inexpresivo posible, si me lo permite. No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario. Aunque la capucha te da un toque siniestro, si me lo permites. Sirves en la retaguardia, ¿no? Nunca viene mal tener varios muros entre el conflicto y tú, ¿no crees? Ah, pero no estoy aquí. Oficialmente, al menos. Pero ¿cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey? ¿Estabas buscando algo en particular? Secretos de Estado, correspondencia privada, tesoros personales y cosas así. Espero que no estemos buscando lo mismo. Confiesa. Unas cartas dirigidas al rey. La receta perfecta para malentendidos si cayera en malas manos. Entiendo. Bueno, tal vez podamos colaborar. Creo que el rey construyó una cámara secreta aquí dentro. Ojalá la encontráramos. Ahora ha tocado el momento de un videojuego muy, muy antiguo como la gran mayoría, como es el caso de Prisoner Eyes. Dejándonos con auténticas perlas como pueda ser esta. Driscoll, Stanley está atrapado bajo una vida. Hay que sacarlo. Ponga en marcha el cabestrante y guíame con el walkie-talkie. Yo accionaré el cabestrante desde el puesto de pilotaje. Accione, Driscoll. Accione. De acuerdo, almirante. De acuerdo. Baje la cadena. Ahora. De acuerdo. La cadena está fijada a la vida. Vamos allá. Gracias, tenis. ¡Mis máquinas! ¡Mis máquinas! Aunque déjame confesarte que algunas partes sí que estaban bien ejecutadas, solo que en otras, pues, pasaba esto. Teme el disco solar rápido. Por desgracia, señor. Nos lo robaron ayer. Por todos los diablos. Sin cuentos, el disco. Señor, este despacho está prohibido al público. ¿Dónde está el disco solar? ¿Cómo verá? ¿Qué es doctor? No, Blomeo. Yo no veo nada, señor. Soy ciego. Vale, de la misma forma, los videojuegos de Broken Sword fueron muy buenos, pero en especial los primeros. Ya que contaban con el crack de Thomas Rubio, que a pesar de tener un buen registro, pues más bien la voz era como la de Loquendo. ¿Sabe dónde puedo encontrar al hombre de la cicatriz? Ya se lo he dicho. Si no me dice el nombre, no podré ayudarle. Gracias por nada, Todrick. La boca se está abriendo. Debe ser Ultar. Dios mío. Si entra, nos quedaremos los dos atrapados. Ultar, no entres. Es una trampa. ¡Quédese donde está! Pero claro, es que nuestro amigo no se iba a quedar atrás, sino que afortunadamente le puso... Perdón, le puso la voz a otros muchos juegos, como por ejemplo Painkiller, que por supuesto nos íbamos a encontrar con escenas como esta. ¿Qué es esto? Ese, es a quien tienes que matar. ¿Cuatro tíos? ¿Eso es todo? ¿Quieres decir que doy la caza a esos cuatro y he terminado? ¿Podré largarme de aquí? ¿Podré volver a verlo? Sí, pero no será tan fácil. Estos cuatro son generales del ejército de Lucifer. Son muy poderosos y están bien protegidos por sus hordas de secuaces. Me basto en el sobro. ¿Pero por qué tanto tiempo? ¿Qué es lo que hice mal? Pregúntale qué fue lo que hice. ¿Por qué cree que me merezco esto? El videojuego de StarCraft, lo que es el primero que había sido muy querido, que incluso tuve amigos que lo jugaban doblado al español sin ser de aquí, pues eso no quitó que algunos personajes de verdad tenían frases súper épicas como estas. Pensamientos caóticos. Mi vida por a huir. No hay bastante energía. La base está siendo atacada. Pero vamos, que ya te adelanto que la introducción, como sabéis, era canela para tus oídos. Ey, Nelas, ¿estáis bien ataditas en vuestro asiento? Más apretado que el culo de tu madre. ¡Este de lo bueno! Fijados y en marcha. ¿Qué es lo que tienes para mí ahí fuera, Joey Ray? Tenemos un Terram, seguro. No sé los demás. Aquí fuera hay un montón de basura flotando. Bueno, el videojuego The Age of Pirates creo que marcó uno de los peores doblajes de la historia, sobre todo por la composición que os voy a enseñar, incluyendo voces que no quedan con el registro de su edad y que algunos se pisaban entre ellos. Pero sobre todo, sin duda, lo mejor de aquí fue su acento, dejándonos... Perdón, dejándonos posiblemente con esta obra maestra. Os he convocado para haceros saber el decreto del canciller que acabo de recibir. En mi humilde opinión, esta es una recompensa merecida por vuestras hazañas. Y por ello, os felicito sinceramente. ¡Oh, casi lo olvido! ¡Me estás nombrando, mi reina! Propongo que lo celebremos inmediatamente. Pero no daría ni un doblón de oro por este nombramiento. No bailaré al son de su música. Para esto, hemos estado navegando tanto. Hemos luchado y derramado nuestra sangre por esto. Nosotros solos decidiremos cómo debemos vivir. Unidos protegeremos nuestra nación libre. Lo mejor de todo esto es que no sé si se trata de la misma actriz, pero resulta que en Civilizations 5 obviamente tenía que dejarnos con su marca personal. Dios bendiga a aquellos que lo merezcan. Soy Isabel de España. No ante Dios. Repugnante prole del diablo. Lo pagaréis. ¿Estáis loco? Luego, tenemos otro título de hace unos cuantos años llamado Alpha Prime, que hay bastante personajes muy buenos, en el sentido que ya todo el mundo sabe. Porque ya te digo yo que esta interpretación es una de las mejores que he oído sobre este personaje italiano. ¡Están disparando de nuevo! ¡Me dispararán! ¡Me han matado! ¡Estoy herido! ¡Mi pobre pierna! ¡Estoy muerto! ¡Me han matado! ¡Me han disparado! ¡Mi sangre se envenenará! Quizás no sea tan malo, Paolo. Hay que verter un poco de ron en ella y continuar. ¡No! Paolo no va a ninguna parte. Paolo está lisiado. ¡Pensión de inmanidad! ¡Hermito! ¡Hermito! ¡Enfermo! ¡Me ne frego! ¡Puedes ir solo, Arnold! ¿Podrías al menos darme el mapa, Paolo el cojo? ¡El mapa está aquí! ¡Ascolta! ¡El sitio más importante es la sala de control! Terminales, ordenadores... ¡Puedes pulsar un botón! ¡Otro ascensor! ¡Como esto! ¡Eso está hecho! ¡No te preocupes! Pero vamos, que no solamente es él, sino que hay otros muy buenos momentos junto a otros diálogos que hacen una mezcla totalmente explosiva. Y asegúrate de llevar los zapatos limpios. Esto es lo que yo llamo el trabajo perfecto. Siempre quise ser un maquinista de tren. Norways, a ver si te queda tan claro como el cristal, gilipollas. Si me complicas las cosas, te mataré. Lo mismo te digo. Y espero que tengas un buen... Aunque salgas de aquí y consigas alejarte de Alfa, ni aunque te montes en el Transuran. Quizás te envían asesinos o puede que abogados, pero es seguro que al final te tendrán. Esta es tu última oportunidad. Apártate de mi camino, Waze, y hablaré a tu favor. Vale, aunque me dé mucha rabia, lo que os voy a comentar era muy pequeño y no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya que el título de Time Crisis, creo que el 2, pues me encantó. Y que por supuesto me dejé medio sueldo en las recreativas, pero que como era de esperar en el español, yo creo que todos más o menos están al mismo nivel. Pero sin duda el villano es el que se llevó la palma de todo. Christy, he encontrado algo de información sobre la red de satélites. ¿No han salido todavía los agentes? Keith y Robert están en camino. Son los mejores. ¡Kith y Robert! Vaya, vaya, si tenemos una invitada. Parece que te hemos cogido justo a tiempo. Una filtración así nos habría traído problemas. ¡Como poco! ¿Con esa fuerza crees que vas a conquistar el mundo? ¡Cállate! ¡Ni te imaginas lo perfecto que es nuestro plan! ¡Ahora llevársela! ¿Qué? Y lo siento si os he ahogado la fiesta, pero es que también se ha ganado otra escena con un grito incluido. Que la verdad como que he notado que los personajes están como demasiado happy a la hora de hablar en la situación que se les viene. ¡Oh, gracias! Estoy bien. ¡Ida por vía! Está a punto de lanzar un satélite nuclear. ¡Mira! ¡El satélite sigue ahí! ¡Es solo un prototipo! ¡Vamos a lanzar el verdadero! Aún así, claro que hemos tenido otros juegos de disparos con pistola incluida, como por ejemplo el de Vampire Knight, que nos regaló el clásico momento del... ¡Sí! Lo que esperábamos. No está mal. Interesante. Veamos de qué más son capaces. ¡Esperad! ¡Vamos! ¡Sí! Por ejemplo, el videojuego de Midibola a mí me encantó el original como el remake. Y aunque no podríamos decir que esté mal hecho el doblaje, sí que al menos para mí me resultó muy gracioso el escuchar aquellas estatuas de héroes como la del arquero acelerado. Capitán Fortes, ¿qué? Soy yo, puntería, Tim. ¿Va bien la batalla? Sí, me gustaría luchar a su lado otra vez, señor. Pero espere, llévese mi arco. Dispara muy rápido y podrás hacer rebotar las flechas en los muros para disparar doblando esquinas. Yo lo usé en la batalla de Galomir. Después de que tú murieras le di al campeón de Zarok, Lord Cardok, una muerte limpia entre los ojos, a unos mil metros. Pero sin duda mi favorita siempre fue la del señor con acento inglés, que como detalle también se respetó en el remake. ¡Ah, Fortesque! ¿Qué es esto que oigo? Que Zarok está todavía vivo. Pensaba que lo habías liquidado. ¡Ah, no importa, viejo caballo de guerra! Mejor le enseñas lo que vale un pene, ¿eh? Me parece que Johnny Zombie te va a causar más problemas de los que recuerdas. ¿Cómo estás de armas? Ya sabéis de antemano que el videojuego de Forbidden Siren es una obra de terror muy intensa y que faltaría más que nos saquen completamente de una situación por culpa de un personaje. Y además es muy gracioso porque encima le manda a callar. Profesor, ¿qué es este lugar? ¿Dónde estamos? No lo puedo entender. ¿Qué está pasando? Te dije que esperases en el coche. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? Esto es por lo que te dije que no vinieras. Profesor, tenemos que encontrar a los campesinos. Tienen que estar aterrorizados. Por favor, cállate. Lamentablemente no jugué nunca al videojuego de The Witcher y desconozco si en definitiva tuvo un acertado doblaje. Pero sin duda alguna, cuando los propios personajes están bebidos y además comienzan a cantar, es cuando empiezas a darte cuenta de todo. Aunque tampoco seamos malos, porque no tiene que ser fácil de hacer. Estaba con mis amigos bebiendo, pero ella no me vio llorar, porque le dio en el ojo y ahora está. Ok, está claro que muchísima gente ama a Iron Man. Por ello es básico que cualquier recreación en los videojuegos deba ser exigente. Pero este también es muy bravo porque tenemos al Iron Man más niño de la historia y posiblemente el que más vergüenza te dé. Soy Iron Man. Lo dije. No es broma. Soy un superhéroe y os digo, es genial. Pero ¿qué supone? Salvar el mundo. Cambiar el mundo. ¿Qué quiere decir? Está muy bien eso de empezar fundaciones y poder dar discursos mientras brindamos porque creemos que estamos construyendo un mundo mejor. Pero decidme, ¿cómo puede salvar el mundo una sola persona? La verdad es que ideas no me faltan. El problema es otro. El problema es que cada vez que se me ocurre algo verdaderamente beneficioso para la humanidad, como la iniciativa sobre energía libre o el control sobre el clima global, va y aparece algún genio con un ejército de robots asesinos y un plan ridículo para dominar el mundo. Y claro, tengo que dejarlo todo para ir y convencerle amablemente de que no es buena idea. Por ejemplo, Ruxon. Magnífica compañía. Gente inteligente. No tan inteligente como en Stark, pero bastante inteligente. Si no saben ni cómo meter a un operario dentro. Es de locos. Tony, soy yo. Tenemos un problema. Dime, Rudy. Tenemos problemas en los activos de Stark. Ponte el traje. Es un trabajo serio, amigos. Os lo digo yo. Y yo soy la persona indicada. Soy Iron Man. Queríais al mejor y tenéis al mejor. No os voy a mentir. No tengo la menor idea de cómo salvar el mundo. Pero me lo he pasado en grande pensando cómo conseguirlo. Por supuesto que no se iba a librar el título espacial de Section 8, que yo creo que da la sensación de estar en cualquier lugar menos en el que pretende estar. Doce. Catorce. Perdí la cuenta de mis lanzamientos. Los estímulos durante el vuelo no hacen nada. Solo me hacen recordar. Esta es mi parte favorita. Me siento como un niño de nuevo. Tres segundos para lanzar. Primera de reconocimiento. Suerte. Pero vamos, que esto no os iba a quedar así ya que otro amigo directamente lo iba a abordar. Acabando incluso con un toque medio argentino. Al igual como ocurrió con otros videojuegos, el título de Siphon Filter es otro que disfruté muchísimo pero que apenas le daba valor porque era un niño. Sin embargo, ahora vuelves a escuchar lo que es todo ese set. Y se te caerá completamente un mito al conocer que esta gran obra tuvo un doblaje como este. ¿Cuándo empieza la misión? Nuestro agente en el FBI no fue claro. Pero los hombres de Rumer ya están dentro del metro. ¿Es el mismo virus? Sí. Suficiente para acabar con media población. Incluso más. ¿Instrucciones? Interceptar y eliminar. Órdenes del contacto en la Interpol. El equipo de Jenkins ya está en él. Tú serás el artificiero. Reconozco a Antón Girdú y a Mara Aramov. ¿Quién es el otro? Pavel Kravic, el experto en comunicaciones de Rumer. No te olvides de acabar también con su enlace de comunicaciones. Te dejaremos en la zona de ataque cuando se abra el fuego. Tendrás una hora para encontrar los objetivos y sacarlos de ahí. ¿Sabe la gente de por aquí a lo que se enfrenta? No. Identificados Rumer en el nivel 1 y Girdú en el 2. Ravish no ha sido localizado y no hay rastro de Aramov. Recibido. Voy para allá. Y bien, llegamos ante uno de los doblajes más bestias de la historia. Porque lo de Arizona Sunshine cuando lo escuchamos por primera vez pensábamos que era una broma. De hecho, fíjate hasta qué punto que yo pensé que se trataba de mi primo porque tiene una voz muy parecida a este. Pero ya te advierto que esto no se trata de una broma, Fred. Vaya... Buenos días, tíos feos. Vale, creo que haré lo correcto, Fred. Poner fin a tu triste vida. Pero... Cargada y lista. Creo que esto es todo, Fred. Maldita sea. Bueno, siento que las cosas no fueran bien entre nosotros, colega, pero estoy fuera. ¿Qué puedo decir? Mierda. Maldita sea, Freddy. Te he engañado bien, ¿verdad? Vale. Hay que ponerse en marcha, colega, colega. ¡A empezar el día! ¡Ey! Buena suerte, tío feo. ¡Oh, mi cinturón de munición! ¡Hola! Espero que me siga valiendo. Estoy a dieta estricta últimamente, ya sabes. Mucho paseo y comida en lata. Vaya... Aún me queda algo de munición también. Vamos a rellenar esta pequeña también. A su vez, hace mucho jugaba un título de origen español llamado La Fuga, que era una rareza y que de verdad era muy divertido, pero no lo he podido olvidar desde entonces, cuando escuché aquella introducción, que no sé si el narrador tenía flemas o algo así. Tú eres Roland, un sencillo caco que por un error fue pillado con las manos en la masa por la policía. El juez, debido a cierta presión de sus superiores, sería obligado a darte un castigo ejemplar. Actualmente estás esperando el traslado a una prisión de máxima seguridad, así que si no te quieres pasar los próximos cuarenta años en la cárcel, más vale que hagas algo pronto. También esto me hizo pensar a que disfruté mucho en su tiempo de Tenchu Stealth Assassin, pero siempre me llegó a impactar una misión cuando nos enfrentábamos a un pirata que hablaba como medio mexicano. ¿Deseas que te maten? ¡Muérete! Expect no mercy. Your life is over. Y para acabar demostrando que incluso con el paso de los años esto puede suceder, tenemos el videojuego de Control, un título del 2019 que hasta fue nominado al mejor juego del año, pero que lamentablemente arruinó a muchos la experiencia con otro set de personajes para enmarcar, que créeme que no tiene ninguna pérdida al que recuerdes estos momentos. Gracias. El ascensor, por ahí. Entendido. Muy bien. Por cierto, yo soy Ahti, el conserje. Trabajarás para mí. Puedes decir que vas de mi parte. Si no te contratan, Nin Johannon Helvetti. El trabajo está en el aire. Los encontrarás detrás de la sauna, como al auto. He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. El conserje Ahti es una buena persona. ¡Alejate de mí, joder! Vale, amigos, estos han sido los juegos memorables con pésimos doblajes que seguro habrán muchos más y en diferentes idiomas, y por ello es ahora cuando te tocaría a ti dejar claro hasta dos cosas. Primero, ¿cuál ha sido tu favorito, o mejor dicho, una frase célebre? Y segundo, ¿qué otros juegos hubieras incluido en la lista? Ok, nos vemos muy pronto con más contenido, y ¡chao! ¡Gracias!